Este 14 y 15 de septiembre, Venezuela se enfrenta a la selección ecuatoriana por un pase a la segunda ronda del Grupo 1 de la zona americana de Copa Davis. Venezuela contra Ecuador, el 14 y 15 de septiembre en el Doral Park Country Club. Entradas a la venta en eventride.com. No te lo pierdas, es Copa Davis. Regresamos con Agárrate. Si quieres tener una carrera universitaria aquí en Estados Unidos, San Ignacio University te está dando la oportunidad de que la tengas sin vivir y sin estar aquí en Estados Unidos, porque puedes hacer la carrera online. Así que yo te recomiendo que visites la página web de San Ignacio University para que veas la cantidad de carreras que puedes hacer desde el lugar del mundo donde te encuentres y vas a obtener al final un certificado de una universidad en Estados Unidos como es San Ignacio University. En pantalla tienes la página web de San Ignacio University y también su número telefónico para que te comuniques con ellos. Inscríbete, saca tu carrera aquí en Estados Unidos y ten tu certificado de una universidad de los Estados Unidos como es San Ignacio University. Bueno, a continuación, nuestro acostumbrado segmento de Gerencia para Todos, Rafael Nieves Leáñez, entrevistó al economista y consultor José Manuel Cerna, con quien trató el tema de la hiperinflación en Venezuela. Vamos a verlos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también por atender el llamado de este programa para conocer los temas que son de su mayor interés, específicamente el caso de Venezuela, el tema de la inflación, de la devaluación, del valor de la moneda, es de vital importancia. Por eso hoy nos acompaña el economista y consultor, el doctor José Manuel Cerna Morante, él es Ph.D. en Economía por la Universidad Central de Venezuela. También ha realizado estudios académicos en la prestigiosa Escuela de Negocios London School of Economics en Inglaterra. Bienvenido, doctor Cerna, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Bueno, usted ha realizado una serie de estudios relativos al tema de la moneda venezolana, las posibles soluciones para la inflación. Y a propósito de esto también, de alguna manera, vamos a decir, proyectiva, vamos a colocar una reflexión de un famoso comunicador venezolano, Renio Tolina. Vamos a verlo. Cuando en 1879 se bautizó la nueva unidad monetaria, que era el venezolano de oro, con el nombre de Bolívar, se le quiso rendir un tributo y hubo buena fe, pero caramba, qué lástima, el resultado no es ese. Porque yo quisiera saber que uno dice cuánto valen esos siete bolívares, uno está pensando en siete libertadores. Todo lo contrario. El uso del nombre de Bolívar en algo tan vil como el dinero, significa que cada día el nombre de Bolívar pierde importancia, es todo lo contrario. Nadie en el mundo entero cuando hablan del Bolívar piensa en Simón Bolívar, piensan en cuál es la equivalencia en dólares de un signo monetario que es diferente. Bueno, interesante esta reflexión para iniciar nuestra conversación con el doctor Cerna. Porque en Venezuela en este momento se dio un clima indetenible de hiperinflación. ¿Cómo se puede explicar en términos sencillos, doctor Cerna, este hecho? Bueno, muy sencillo, de verdad. En Venezuela lo que ha ocurrido, desde el momento en que se perdió la paridad cambiaria más o menos estable, a partir de la base petrolera que teníamos y de los pesos del petróleo relativamente manejables para nuestro crecimiento económico, es decir, a partir del año 83, Venezuela empezó a sufrir una crisis cíclica de escasez de divisas. Cada vez que eso ocurrió, el Estado se vio en la necesidad de aplicar control de cambio. Y el control de cambio, como cualquier otra medida de control, genera desequilibrios, genera concentración, genera barreras y automáticamente la capacidad de la moneda nacional empieza a ser insuficiente. Es decir, se emiten de una manera muy desmedida los bolívares. Las necesidades de los dólares son ingentes para toda la población por razones estructurales. Y entonces eso va originando el crecimiento de los precios. Mire, vamos a ver una, por cierto, una ilustración, una infografía que nos suministró el doctor Cerna relativa a los índices de miseria económica. Y ahí pueden ver ustedes que encabeza la lista con el número uno, Venezuela, seguida por Zimbabue, Argentina, Irán, Bosnia, Nigeria, Suráfrica, Yemen, Kosovo y Turquía. Claro, como pueden ver en el índice, ahí también pueden percibir el tema de la inflación desproporcionada de Venezuela, que lo pueden ver en la barra amarilla. ¿Esto qué efectos importantes tiene para Venezuela y cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Porque hay una combinación de hiperinflación y también de pobreza. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor Cerna? Bueno, ese es un índice muy interesante que publica Focus Económicos. Es una página de internet que la recomiendo porque produce una gran cantidad de indicadores y se basa en estadísticas muy confiables. Lo que estamos viendo allí es que en la mayoría de los países, por un índice que elaboraron hace unos 60 años, se puede determinar cómo está la pobreza del país considerando la suma algebraica de la tasa de inflación y de la tasa de desempleo. Es decir, dos fenómenos que generan mucha miseria. Y por eso el índice se llama los más miserables. ¿Qué puede hacer el dólar en este escenario de nuestra economía? Sí. Como medida, usted propone la dolarización de la economía en Venezuela. Sí. ¿Por qué? Bueno, casualmente, eso que estamos viendo allí es que el dólar en Venezuela se ha hecho tan escaso y la emisión de dinero es tan abundante que la inflación se ha convertido en un fenómeno monstruoso. Para eso, la respuesta de la población, dicen que los pueblos no se equivocan, ha sido el uso creciente del dólar como moneda de pago. Hoy en día ya nos llegan permanentemente noticias, comentarios, etcétera, todo el mundo en la calle lo dice, que hasta el limpiabotas está cobrando en dólares. Ahora, ¿existen condiciones para que esto ocurra en el país? O sea, ¿realmente es posible formalizar la dolarización del país? ¿Dolarización que está ocurriendo de hecho? Ahora, usted habla de la formalización de esto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias y ventajas de ello? Yo he venido estudiando esto con bastante interés y discutiéndolo con muchos colegas y creo que el paso que hay que dar es mucho más sencillo que el que ya dio a la población. Se trata de institucionalizar el manejo del dólar. Es decir, convertir el dólar en la moneda, de hecho, el bolívar no se usa ya, convertir el dólar en la moneda de pago, la moneda oficial, y eso acompañado de una política económica de reconstrucción de todo el aparato productivo permitiría rápidamente disminuir la inflación, casi que secarla, y al mismo tiempo generar un ambiente muy propicio para recuperar la economía. Es decir, con la dolarización atraeríamos inversiones, crearíamos un puente directo para todas las negociaciones de recuperación del aparato productivo y eso originaría crecimiento económico, aumento del empleo, aumento de la oferta interna y, por lo tanto, reducción de los precios. A men de eso, el déficit fiscal desaparecería porque el Estado no puede emitir dinero de manera irresponsable. Nos llegan algunas preguntas relativas a este tema a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y es la relativa a la deuda, el tema de la deuda también que tiene Venezuela con diversos organismos y el tema de los bonos, entre otras cosas. ¿También con la dolarización sería posible atacar estos puntos? Claro. Pensemos solamente que gran parte de esa deuda ha sido generada precisamente por el desequilibrio que produjo la escasez de dólares y es como una especie de fondo de compensación. Con una negociación con el Fondo Monetario Internacional se podría establecer un mecanismo de pago y de repago por parte del Estado en forma más razonable que responda al crecimiento de la economía interna. Pensemos además que se puede recuperar gran parte de la producción petrolera y que se pueden también recuperar o generar nuevos rubros de exportación, minera, agroindustrial, turística, etc. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Serna en Gerencia para Todos. Vamos a continuar estas conversaciones con él y otros especialistas relativas al tema de la economía en Venezuela y también la economía mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Serna. Gracias, Rafael. Muy importantes las preguntas que me han hecho y estaré pendiente para nuevas conversaciones. Muchísimas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. Miren, muchas reflexiones han llegado a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia para Todos, también en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Queremos agradecer este hecho. Nos han tocado el tema del emprendimiento, la inversión y el ahorro como fuentes de riqueza y queremos hacer énfasis en ello porque hemos realizado varios cursos online y presenciales relativos a este tema y siempre coinciden, hay un área de coincidencia en cuanto a que es el emprendedor el que puede resolver los temas de la economía nacional en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque el emprendedor tiene la capacidad, primero, de emplearse a sí mismo y, segundo, de darle empleo a los demás y generar productos y servicios que provocan la satisfacción de la gente y, al final, el liderazgo económico lo ejerce quien satisface mejor a la población, a los mercados. A propósito de ello, vamos a ver una reflexión muy corta del economista argentino Javier Milei a continuación. El empresario es socio del trabajador y acá, con esa idea de combatiendo el capital y de fomentar el consumo, castigando el ahorro, castigás a la inversión y, ¿sabés a quién terminás cagándole la vida? Al laburante, porque esa es la realidad. Cuando vos castigás el ahorro, cuando castigás la inversión, reventás la productividad y eso, ¿sabés a quién le pega? Al laburante, porque el dueño del capital, ¿sabés qué hace? Se va o no invierte. Entonces, todas esas estupideces, la justicia social, todas esas cosas, lo único que hace es multiplicar a los pobres. Bueno, realmente mi ley sintetiza muy bien lo que puede ser la solución de las economías, sobre todo iberoamericanas, que muchas de ellas están dirigidas hacia los sistemas socialistas, aún inconscientemente. Entonces, ¿qué ocurre al final? Que la figura del emprendedor, del inversionista, de aquella persona que además ahorra para invertir, para generar riqueza y, muy importante, satisfacer las necesidades de todos los demás, al final, el empresario, el emprendedor, es un héroe, porque garantiza la supervivencia y la satisfacción de las necesidades. A continuación, vamos a entrevistar también a un emprendedor, porque en este programa, en esta sección, queremos destacar la figura del emprendedor, donde quiera que esté. Así que vamos a entrevistar de ahora en adelante emprendedores de toda Latinoamérica. Vamos a hablar a continuación con el señor Fran Carreño, que es un emprendedor venezolano, radicado aquí en los Estados Unidos. Sigan con nosotros. Seguimos, seguimos, en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento agromial y liderazgo con emprendedores, emprendedores reales, emprendedores que están en cualquier lugar del mundo, como es el caso del venezolano Fran Carreño. Bienvenido, Fran, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Rafael, qué gusto, qué gusto acompañarte en esta edición. Mira, nosotros queremos en este programa transmitirle a los emprendedores en cualquier lugar del mundo la capacidad que sobre todo tienen los venezolanos para emprender en las circunstancias más difíciles o en nuevas circunstancias globales. En el caso tuyo es muy especial porque tienes, digamos, una trayectoria en el mundo artístico, como actor, como persona que hace diversos tipos de voces y también como emprendedor y empresario. Entonces, el caso de Voces de Marca es un caso muy interesante de negocios donde manejas multitalentos y eso consideramos que es difícil. Quisiera comenzar por el hecho de que como actor has realizado, has actuado y también has sido emprendedor. ¿Cómo has hecho esa combinación? Bueno, desde muy joven, Rafael. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación a estar contigo aquí en Gerencia para Todos. Desde muy joven siempre tengo de una familia que se ha manejado mucho en la parte comercial, ¿sabes? Y en el momento en el que yo decidí ser actor y dedicarme al teatro y todo eso, siempre fue un reto demostrarle a mi familia en general que se podía hacer un negocio de la actuación. Entonces, a partir de ese momento empecé a buscar recursos y empecé a buscar caminos que me ayudaran a rentabilizar la actuación. Era complicado en aquel momento porque nosotros venimos de un país que es rentista y había un subsidio para cualquier cosa. En Venezuela había un subsidio para esto. Tú querías hacer teatro de calle, había subsidio para hacer teatro de calle. O sea, siempre estabas a merced en aquel momento de lo que era el Consejo Nacional de la Cultura, que te daba partidas presupuestarias para tú hacer, tú pasabas un buen proyecto y eso era. Pero eso, con el pasar del tiempo, fue cambiando, como todos sabemos. Entonces, empecé a buscar fórmulas para la comercialización de espectáculos, por ejemplo. Entonces, decía, bueno, ¿por qué vamos a hacer teatro en Caracas, en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal o en el Ateneo de Caracas siempre? Si hay un país al que le podemos llevar teatro. Entonces, empecé a buscar espacios no convencionales para llevar las mismas obras de teatro que se presentaban en estos teatros con algunas pequeñas modificaciones y las llevábamos a plazas. Entonces, mis primeros clientes fueron, por ejemplo, el Metro de Caracas. Mis primeros clientes fue el Fundarte, que era del Distrito Capital, que creo que se llama ahora. Ahí empecé yo a vender espacios, a vender obras teatrales y a decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Y me iba al Metro de Caracas y decía, esto lo podemos hacer en una estación. Y entonces la gente me veía así que, pero ¿cómo en una estación? Bueno, lo podemos hacer en la estación Altamira, que hay un anfiteatro. Esto lo podemos hacer en Caricuao, que hay otro anfiteatro antes en la estación Zoológico. Y entonces la gente se baja ahí en determinado momento y va a haber un espectáculo. Y los directivos del Metro en ese momento dijeron, oye, sí, suena interesante. Y entonces a partir de ahí yo empecé a comercializar los espectáculos teatrales, obras que estaban perfectamente diseñadas para teatro, con unos pequeños cambios. Y entonces buscaba una camioneta y la camioneta era donde venían los actores y de la camioneta salían los actores en ese momento. Y fue algo que ayudó a cambiar la forma de ver las cosas. Y así terminé llevando espectáculos a ocho unidades básicas de producción de PDVSA. O sea, habían unidades básicas de producción en todo el país. Yo atendí ocho unidades básicas de producción llevándole teatro y espectáculos y conciertos a los obreros, a los ingenieros, al personal administrativo. O sea, y lo rentabilicé muchísimo. Y de ahí me quedó la maña. No he podido, me ha costado mucho trabajar con empresas. He trabajado con bancos en Venezuela. Pero justamente trabajé con bancos porque los bancos vieron esa iniciativa y me llamaron y me dijeron, mira, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar, para hacer eso que tú haces? Y entonces empecé a trabajar en el Banco Unión en aquel momento, que después fue Unibanca y después fue Vanesco, con toda la parte de la actividad cultural. Y cuando se terminó eso, bueno, dije, bueno, ahora voy a trabajar en mis emprendimientos únicas y exclusivamente. He tenido unos ires y venires. He trabajado para productoras, trabajé para Univisión, trabajé para Telemundo como actor y como talento, como productor también. Mira, a propósito de eso, el tema de la creatividad, es decir, es que estaba, pues es palmario en tu caso, pues se nota que creaste un producto que tuvo una demanda y tuvo un éxito y la gente lo apreció. Y claro, nos parece siempre que el emprendedor artístico, vamos a colocarle un pedestal porque es el más honesto, la gente paga con su atención al menos ello. Ahora también el tema de las voces, porque también ahí realizaste una suerte de internacionalización con tu voz, haciendo muchísimas voces. Por ejemplo, el caso de Pinky y Cerebro, bueno, pocas personas quizás pueden identificarte, te ven pero no saben que tú eres la voz de Pinky, porque todavía se transmite eso. Claro, claro, así es, Rafael, soy la voz de Pinky. Es increíble, porque mucha gente no se puede imaginar eso. Y no sé si has explorado también, no sé si hay temas ahí de derechos para continuar explotando eso de una manera artística, por ejemplo, en el stand-up comedy, en esa área. Tú sabes que tengo una propuesta para hacer stand-up comedy con doblaje de voces, con el manejo de las voces, porque no solamente fue Pinky, también hice el demonio de Tasmania, hice el gallo Claudio. Y con eso, Rafael, me pasó exactamente lo mismo. Cuando salió la serie, que estaba en su boom absoluto, también dije, junto a Orlando Noguera, que es la voz de Cerebro, dije, oye, ¿cómo podemos hacer para trascender esto? Una vez nos llegó una invitación a México, nosotros vivíamos en Caracas, y dicen, mira, vamos a hacer un encuentro en México, les vamos a mandar los pasajes, ¿cuántos cobran? ¿Hotel cinco estrellas? Bueno, nosotros como unas estrellas, y nosotros pues ni nos lo imaginábamos. Y en México fue tal la receptividad, habían como 40.000 personas que fueron a un lugar para ir a vernos ese fin de semana. Y yo recuerdo que cuando volví a Venezuela, se me salían las lágrimas cuando iba en el avión, en ese momento yo trabajaba en el banco, y tenía que volver, o sea, yo fui, me presenté, y al siguiente día volando de madrugada otra vez para Venezuela, porque estaba trabajando en el banco. Y lloraba, y decía, oye, increíble esto, lo que se ha logrado. Y dije, esto tiene que tener una forma de rentabilidad. Entonces empezamos a ir a programas de televisión, empezamos a conseguir entrevistas, empezamos a conseguir todo, y realmente el auge se estaba dando en toda América Latina. O sea, nosotros estábamos trabajando local, pero el auge de las voces se estaba dando en toda América Latina, y nos estaban escuchando desde Argentina hasta México. Entonces dije, no, yo tengo que capitalizar esto. Mira, tú a pesar de que haces, a pesar no, haces la voz de Pinky, pero en tu cerebro todo el tiempo piensas, Pinky, ¿cómo podemos hacer dinero con esto, Pinky? En querer conquistar el mundo. Entonces, en todos esos lugares donde iba, Costa Rica, Colombia, México, la gente me preguntaba, oye, ¿pero cómo hago yo para hacer eso que tú haces? Yo quiero hacer voces. Toda la vida me ha gustado. Entonces, en ese momento, entonces, junto a Lucía Tobar, que es mi esposa, dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a crear un centro de capacitación para que la gente viva la experiencia de hacer voces. En definitiva, la gente, hay muchísima gente que viene a entrenarse a voces de marca con la expectativa de ser un talento de voz. Pero también hay otro grupo de gente que viene por el hecho de vivir la experiencia. Tú ves aquí médicos, aquí hay políticos, aquí hay periodistas, aquí viene amas de casa, abuelas. O sea, aquí viene un gentío que tú dices, no, yo no creo que pueda ser actor de doblaje o que pueda trabajar con la... No, no, es que no me interesa. Yo vengo aquí porque es que yo quiero ver qué se siente con los audífonos puestos y trabajar frente al micrófono. Y viven la experiencia. Mira, también tienes actividades en diversos medios. Hay un programa que creo que se llama, me escribe por aquí, Músicos, Locos, Poetas. Músicos, Poetas y Locos. Ese fue un proyecto que se hizo en Univision, con Univision Radio, por 10 años, Rafael. 10 años tuvimos Músicos, Poetas y Locos, también con Lucía Tobar. Y también le sacamos punta a una bola de billar. Y a nosotros nos gusta lo difícil. Ahí está un compañero nuestro, Serpa. Broderick Serpa, claro. Ahí estuvimos los primeros años. Pero él era el poeta, el loco o... El loco. Broderick siempre ha sido el loco. Siempre ha ido de un extremo al otro de la locura. Mira, también has hecho, también... Es interesante tu caso, porque siendo un artista, yo no sé si... Un artista que es empresario, es interesante. Y también has realizado labor gremial. Eres el vicepresidente de la Cámara Venezolano-Americana, aquí en los Estados Unidos, y con mucho éxito, que la Cámara viene ayudando a todos los empresarios y emprendedores que vienen aquí a los Estados Unidos con la visión de crear riqueza, de servir, de liderar. Háblanos de eso, por favor. Es parte de la conciencia social que siempre he tenido. Durante toda la vida he tenido mucha conciencia social y he sentido que he podido colaborar con distintas organizaciones y venía desde la sociedad de padres y representantes del colegio de mi hija, donde fui presidente, hasta la junta de condominio de mi edificio, que fui presidente, y donde tú sabes, yo en lugar de sentarme a ver televisión, estaba pendiente de esta pared que estaba sucia, que había que pintarla y todo eso. Y tuve una aproximación con la Cámara hace unos tres años, hice un entrenamiento para los directores de la Cámara, ahí entendí un poco cuál era el concepto que se estaba manejando en la Cámara y dije, mira, nosotros en este momento tenemos un compromiso histórico con la diáspora venezolana en los Estados Unidos. La Cámara debería estar ahí y debería asumir ese compromiso, entre otras cosas, porque, bueno, no tenemos un consulado formalmente establecido, no tenemos orientación, no tenemos la cultura como país de ser inmigrantes, inmigrantes, porque nosotros nunca necesitamos salir de Venezuela. Entonces he trabajado en los últimos dos años con la Cámara un poco en la concientización, un poco en la educación, en la formación de emprendedores y de pequeños empresarios, porque creo que es lo que nos falta. Muchos venezolanos cometemos errores, a veces no los cometemos porque queremos cometerlos, sino porque no sabemos, porque lo ignoramos, porque creemos que podemos importar también la forma de hacer negocios que teníamos en Venezuela y ha tocado desmontar eso antes, o sea, ha tocado ponerle colchón a la pared antes de que la gente se dé contra la pared, porque igual se dan, pero uno trata de que les duela menos. Bueno, excelente, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, también felicitar a la Cámara los logros que han alcanzado junto a tu gestión y la gestión de todos ellos allá. También tienes un programa, por cierto. Sí, señor. Háblanos de eso, para finalizar, por favor. Un programa que se llama Gente que Emprende Radio, que lo que buscamos con eso, y es a través de la señal de BDM Radio, lo que buscamos con eso fue darle voz a nuestros afiliados y darle voz a la Cámara, porque la Cámara siempre era imagen, siempre era networking, pero ahora hay un lugar, que es Gente que Emprende Radio, un espacio donde afiliados, directores, invitados especiales se reúnen y en muchos casos se dan discusiones, se dan análisis, en muchos casos se da educación, se da formación, está el servicio de fundaciones, de organismos no gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales. Entonces, ese es el sentido que tiene la Cámara, fue una propuesta que hice el año pasado y que ha tenido muchísimo éxito. Hay gente que dice, oye, yo solamente me voy a afiliar a la Cámara para ir al programa y empiezan, yo quiero ir al programa, quiero ir al programa, quiero ir al programa porque quieren participar, porque quieren ofrecer sus servicios, porque necesitan decir cosas, necesitan su espacio de protagonismo y en este caso la Cámara se los da. Bueno, nos encanta que existan espacios como ese, Gerencia para Todos, por supuesto, está a la orden de todos ustedes. Lo sabemos. Claro, es un aliado, Gerencia para Todos es un aliado que viene trabajando con la Cámara y también haciéndose multiplicador de toda la gestión que buscamos y de eso se trata. Excelente, bueno, queremos agradecerte por presentar, poder presentar tu caso de negocio porque es inspirador para todos, todas aquellas personas que quieren emprender aún en las circunstancias más difíciles. Muchísimas gracias, Frank. Un abrazo, Rafael, y muchísimas gracias por la invitación. Excelente, bueno, como siempre decimos, amigos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gracias, Rafael Nieves por esa interesante entrevista. Vamos a ir a un corte, pero primero te quiero recomendar los servicios de tu asesor global en caso de que quieras importar o exportar en Venezuela o el mundo, si quieres explorar nuevos mercados e inversiones para tu negocio y si quieres aumentar tu rentabilidad y tener mayor eficiencia para proteger tu tiempo y tu patrimonio. Tu asesor global te va a ayudar y te va a asesorar en toda la planificación y la estrategia que son fundamentales para el éxito de cualquier negocio y de cualquier empresa. En pantalla tenés la página web de tu asesor global y también los números telefónicos para que te comuniques con ellos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!